Cuando acabo el video de hola soy Jander, los miedos parte 2 Pues reciente que me metí a Youtube y resulta que otra semana en Cartoon tuviera un nuevo video Y voy a reaccionar al video Así que vamos a verlo Cr provenance stream фανということ es el siguiente A la gente Salvando en Cartoon 員 no son capaces indispensable Ar282 Y es unagic de poker Y es una gran patrón Y se puede escuchar Y es un r hired Y se puede escuchar Y se puede escuchar Y se puede escuchar Y se puede escuchar sí 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 bueno una pausa Ay, voy a traer. Otra semana. 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 Otra semana.